Voy a jugar, lo voy a matar, lo voy a matar, le voy a matar, le voy a matar, le voy a matar, le voy a matar, porque es un retrasado Es un retrasado, le estoy diciendo corte y no sabe cubrir corte Pero que bueno, que me da igual, y vosotros no lo quiqueáis, eso es lo que hay, la comunidad es así, pagáis justos por pecadores, eso es así No os enseñáis, tuvieramos el bot, ahora pues uno de vosotros lusa